Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Pues me anhelo que las flores Te dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas Desde luego entenderían Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas La sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol La cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas Si hay un creador Si quieres ve y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento Y es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas Si hay un creador Si quieres ve y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento Y es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y al oír el bramido del mar que me dice cantando